Hay miles y miles de casos de rolas que dices, eso fue un plagio, wevil, ¿no? No, pues más bien, concibieron la idea casi casi con la misma, bajo el mismo esquema, ¿no? Aunque bueno, pues también sí hay plagios que son... Claro, plagios evidentes. Evidentes, ¿no? Obvio, pero no necesariamente tendríamos que asociarlo o catalogarlo como tal, ¿no? O sea, sus raíces pueden ser muchas y muy variadas, ¿no? Para que dos obras o más se parezcan entre sí, ¿no? Digo, wey, también, tenemos doce notas nada más. Tenemos doce notas disponibles nada más, wey, o algo se va a aparecer por ahí, ¿no? Doce semitonos. ¿Qué tanto podemos hacer con esos doce semitonos y que no se parezca una cosa? Y aún así, aunque se parezcan, no son iguales, wey. No, claro que no. O sea, pues siempre hay como una diferencia, wey, o sea, mínima, wey. O sea, no puede ser cien por ciento igual, wey. Totalmente de acuerdo. Igual así, por ejemplo, híjole, es que, este rollo de los plagios, wey, ahora ya lo veo bien diferente, wey. O sea, de verdad lo veo bien, bien, bien diferente porque igual me pasaba muchas veces que hacía una rola y de repente, no mames, me refiero, eso ya, o sea, suena... Ya había sonado. Ya había sonado, wey, pero así lo sustraje, wey. Y finalmente es como tú dices, una influencia. Y ya viene un dato bien interesante, estudiando la carrera de cine, vi un documental de culturas antiguas y ya había, o sea, estas cosas que llamamos como sistema musical, es algo que ya está, wey. Nadie inventó, es algo que tú descargas aquí en el juego. Y que culturas antiguas ya estaban afinadas en pentatónicas antes de... Sí. Este, de Pitágoras y traerte tu tono, tono semito, o sea, son cosas que ya están ahí, cosas que siempre han estado ahí y que de alguna u otra manera forman parte de este juego matemático en el que tú puedes descargar ciertas cosas, sea en la foto, ¿no? En la foto de la proporción matemática, en las rolas de Tool esta que proporción matemática. Y al final de cuentas, siento yo que a veces mucha gente se clave, no, vamos a hacer una rola matemática. Y te apuesto que Tool, wey, se preocupa nada por eso, wey, o sea, le sale, wey. Sale así. Sale así, wey, o sea, sale así y no se están preocupando. En el compás 36. Tenemos que caer en tal. Tenemos que caer en tal porque el código Fibonacci dicta, o sea, no, o sea, como que es completamente diferente, es como sin querer, queriéndolo, terminan saliendo las cosas así. Sí, sí, sí. No, y muchas veces, fíjate esto, regresando un poco a lo de las drogas. Mucha gente es así de esta pregunta, chavos sobre todo, gente joven, ¿no? Oye, ¿las drogas hacen que toques mejor? Y no tan joven. Y no tan joven. ¿Será que te hacen tocar mejor? Que te hacen... Entonces se tiene también como que ese... Sí. Esa impresión o esa sensación así de, a lo mejor ese wey toca así porque algo se mete. Sí. Pero, pues no, o sea... ¿Eres tú? Eres tú, es tu espíritu creativo, es tu alma creativa. Y obviamente, sí es cierto que se han hecho obras magníficas hace ya varias décadas. Pues sí, que se sabe que se escribieron o se grabaron bajo ciertos efectos, ¿no? Pero tú no eres Pink Floyd, tú no eres Los Doors, tú no eres Zeppelin, tú no eres Black Sabbath, no eres Ossie Osborne, ¿no? No eres... Quien ustedes quieran de esa franja. A ellos les tocó así. No, incluso hay unos que todavía está a la fecha, ¿no? Lo han aplicado. Yo sé mucho de esta canción de Green Day, creo que viene en el Dookie, de Longview, que creo que es... Lleva como un walking en bajo ahí. Creo que es esa, ¿no? No me acuerdo. Y supone que a Tre, al bajista, se le ocurrió esa rola en un trip de LSD, ¿no? Me cuenta la leyenda, ¿no? O lo de Marilyn Manson con la versión de Sweet Dreams, la que él hizo. Que se dio su primera citrón en un cotorreo y este... Flasheó la rola de Rhythmics, más lenta, más podrida, más agresiva y cantada por él. Graba su versión y catapulta a Marilyn Manson al estrellatísimo, ¿no? Pero es Marilyn Manson. Exacto. Fue en 1994, fue en otro tiempo, o sea... Fue él. Fue él. Y así le tocó. Le tocó así a él. Entonces, no podemos, de alguna forma, pretender tomar algo. Ahora sí voy a hacer el disco más, cabrón. No funciona así. Los tiempos son otros. Y yo creo que también el aporte que tenemos, o en ambas direcciones, que nosotros como individuos tenemos hacia las sustancias y las sustancias hacia nosotros, pues va cambiando también. Yo no, y lo puedo decir abiertamente, yo no empecé a consumir hongos o peyote o LSD o bufo alvarius para tocar de cierta manera, o llegar a un rollo creativo diferente, ¿no? No. Yo estaba buscando repararme como persona, ¿no? Y poco de este lado del músico lo traté como de cambiar por eso. Ah, es que, ¿qué crees? El Huesca se metió este sapo y ahora compone como Frank Zappa, güey. Sí. No funciona así, o al menos yo no estaba buscando eso. Pero tampoco creo que esta gente, o sea, Beatles, ¿no? Nadie buscaba eso. Nadie buscaba eso. Eran los tiempos. Eran las circunstancias. Era, digo, había guerra, güey. Habían, este, ya empezaban a haber cosas en materia política pesadas, ¿no? En materia económica, financiera, de producciones, de tecnologías. Y obviamente todo eso, y sobre todo la exposición a medios masivos. Pues lo que los medios masivos en aquel entonces te decían que era la realidad o que era la verdad, ¿no? Entonces mucha gente se fue envolviendo con eso. Y puede que muchos ahí hayan dicho, ah, claro, pues es que ellos lograron ese nivel de creatividad o de musicalidad o de composición gracias a las sustancias. Pero no creo, o sea... No, no, totalmente, ¿no? Y de hecho nosotros, cuando nos tocó experimentar, componer varias rolas de estos temas en, ya sea en LCD o silocibina, fue porque realmente fue el contexto en el que se dieron las cosas. Fue también porque nosotros lo que hicimos es experimentar a conciencia sin querer como de, vamos a iluminarnos para ver qué ropa. O sea, no, simplemente salió así, ¿no? Exacto. Salió así y lo que no experimentamos quizá los 17 hasta los 30, vamos, dijimos, a ver, vamos a experimentarlo, a ver, como en este, como en este punto sin buscar, como decir, vamos a inspirarnos y, ¿no? O sea, o sea, de verdad, o sea, te puedo contar de trips en donde hasta escuchas la rola completa y dices, es esto, güey, es que es esto. Entonces, de repente, o sea, no es la sustancia. Igual volvíamos a cuando teníamos esta banda, Paradigma, hace más igual de 13, 15 años, güey, y ahí estaban, ¿no? Ahí estaban las letras de Nueva Luz, desde la oscuridad, despierta y realmente ojearlas de nuevo y dices, es que nunca fue el LCD, ni la sustancia, ni nada, güey. O sea, realmente, es como tú dices, fue esa chispa creativa que tenía la necesidad de comunicar, como de contarte esto, lo mismo que pasa ahora con la sustancia de decir, es que no se te está recomendando nada, May. Es justamente, es como, mira, esta perspectiva, hay otras cosas y tuve el proceso de esto. Y creo yo que, como sin buscarlo, como que de alguna manera es cuando no tienes expectativa de nada, porque yo no tenía expectativa y creo que ellos tampoco tenían expectativa como de nada. Como decir, vamos a iluminarnos para, o sea, no es como, pues a ver, ¿no? O sea, vamos a probarlo, vamos a intentar esto, ¿no? Y de pronto, wow, o sea, eran unas experiencias maravillosas y, sin embargo, sí ha habido como algunos comentarios de este güey se metió estas drogas y se pone a conectar, ¿no? Güey, lo conectas desde que agarras la línea y te pones en el presente, güey. O sea, eso es, simplemente es como tú dices, no evades la realidad con estas sustancias, es como que te aclaran, güey. Las resaltas. Las resaltas, güey. O sea, son potencializadores de esta realidad y de repente te das cuenta como cosas de, bueno, ¿quién está tocando y quién soy yo que está hablando y escuchando? O sea, ¿quién soy yo realmente? O sea, ¿cómo haces para tocar estas líneas? O sea, de repente te haces como tan acostumbrado a tocar que cuando lo analizas en esos estados dices, ¿cómo aprendí esto? ¿Cómo estoy tocando esto? ¿Quién está tocando? ¿Cómo sé esto? ¿Cómo sé hacia dónde tengo que ir? Y de repente ya empieza este replanteamiento musical más interesante. Ya no es como, ay, estudié música y hice reglas. No es como, no mames, sea alquimia musical, güey. O sea, puedo cambiar realidades, puedo cambiarme a mí mismo y a mi entorno tener un impacto mediante la música o mediante la vibración que a mí me gusta transmitir. Y justo eso, güey, o sea, por eso estamos yo creo que todos aquí, porque somos un acorde, un conjunto de notas individuales que forman un acorde, ¿no? Musical en el plano físico. Y eso es bien interesante, güey, porque de verdad a mí me pasaban los trips de LCD o de hongos que puedes ver que somos como notas musicales, güey. Entonces, cuando viajamos como en grupos, ah, mira, pues aquí están ahorita estos cuatro güeyes y musicalmente, o sea, LCD, tel, tel y forman un nuevo como acorde, una nueva conjunto, güey. Entonces, darse cuenta de que a veces uno sabe más que simple música o que, ay, güey, pues ya ahora, este, ya nada más estás dando clases o cosas, así es, no mames, güey. O sea, estás, es una información bien valiosa, güey. O sea, lo que tú sabes crear, o sea, sea con las reglas o no, es muy valioso, ¿no? Y darle como ese valor de creador y decir, no mames, sé música, qué chingón que lo puedo expresar de esta manera. Y creo yo que potencian en ese sentido la realidad. Y no son necesarias, obviamente. O sea, claro que no, o sea, siempre vas a ser tú. O sea, al final siempre vas a ser tú y lo que tú decidas hacer, creo que con estas herramientas. Y al final, lo único que, que, que a mí, por ejemplo, puedo decirte que sí me sirven muchísimo fue para entender que lo que hacía no era menos, güey. Sino yo siempre me hice menos por saber música, güey. O sea, o sea, tenía este, güey, así como sé tocar bien chingón y de repente es como, güey, solo sé tocar música y solo me dediqué a esto, güey. No tengo un trabajo estable, no tengo salario, güey, no tengo esto, güey. Siempre fue como mi, mi, mi click, ¿no? Como decir, verga, estaría siendo bien, güey. O sea, ¿por qué no puedo vivir de tocar notas rápido, güey? Claro, ¿no? Y yo, yo tenía esto, güey, entonces yo mismo me programé eso. Entonces, cuando justamente estamos como del otro lado de la balanza, entonces cuando balanceo esto, güey. Decir, a ver, güey, o sea, date el valor de músico, güey, o sea, no mames, o sea, no eres el más chingón del mundo. Porque hay gente que toca bien, cabrón, pero no se trata de eso, güey. Se trata de que balancees, güey, y justamente te aceptes como lo que te gusta tocar. ¿Quieres tocar rápido? Hazlo. ¿Quieres tocar dos notas? Hazlo, güey. Pero es lo que justo tú sientas en ese momento. Como así tuviste el momento de tocar tus progresivos y tus rolas complejas de media. Y ahora, pues, güey, ahora que tu ser quiere experimentar estas rolas así más sueltas, déjalo, güey, o sea, deja que se experimente. Y justo a mí en esta parte musical me sirvió muchísimo como soltarme y tirar el papel del magafil, güey, que tocaba las liras bien rápido. No, güey, o sea, yo puedo tocar si quieres el bajo, el teclado, güey, cantar, güey. O sea, me he animado a otras cosas, a pintar, güey. A muchas, muchas otras cosas que ya no me identifican como un guitarrista, sino como un creador general. Y precisamente esto, que el hecho de que uno hable de esto no es como, brother, pruébalo porque te vas a inspirar, güey. Y muchas veces te echas la sustancia y no te inspiras y estás todo tirado, güey. Así dices, me dijeron que iba a inspirarme, güey, y estás así. No puedes ni dejar, si estás todo frito, güey. Pero exactamente eso, o sea, como que también cada sustancia te enseña a darle el respeto y el respeto a ti mismo, ¿no? Es como, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo lo otro, no? La intención. La intención mucho, o sea, mucho, mucho la intención.